Ok, seguimos con el ritmo sabor de los hermanos de la cumbia y esto dice Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz, porque he encontrado la diversión para mí Porque he encontrado la diversión para mí, porque ya me oñoré y a los carruseles Y a los carruseles, y a los carruseles No, que ya me voy morena, y a los carruseles Y a los carruseles, y a los carruseles Y a los carruseles, y a los carruseles Los primeros de la jungla Y a los carruseles, y a los carruseles Y a los carruseles, y a los carruseles Porque ya me voy morena, y a los carruseles Y a los carruseles, y a los carruseles Y a los carruseles, y a los carruseles Y ese sabor, sabor Je, je, je Y ese como dice, la palma hacia arriba, la palma hacia arriba Palma hacia arriba, la palma hacia arriba, la palma La palma, la palma hacia arriba, la palma hacia arriba, la palma hacia arriba Y ese nuevo sabor, y el estilo De los gemelos, de la cum y el sabor, soy chulo Y lo vamos a bailar, y vamos a usar Cintura, 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 cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura Cintura, 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 cintura Y a ver como lo baila, sabroso, con el ritmo, su barro De los gemelos, de la cum y las percusiones, y sus percusiones Y vimos saboros y ritmos, abrazo Y canción al piano, canción al piano A ver la gente hermosa, es como lo baila Y como lo baila, y como lo baila Porque ya me voy morena, y a los carruseles Y a los carruseles, y a los carruseles Y a los carruseles, y a los carruseles Porque ya me voy morena, y a los carruseles Los gemelos, de la cum y las percusiones Y las palmas arriba, las palmas arriba La palma hacia arriba, la palma hacia arriba Y lo vamos a hablar Y lo vamos a usar Cintura, cintura, cintura Cabera, cintura, cabera, cintura Cintura Y la palma hacia arriba, la palma hacia arriba Y llegó el sabor, y llegó el sabor, y llegó el sabor Y gózalo, 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 gózalo Y llegó el sabor, y llegó la morena La morena, la morena, la morena La morena, la morena, la morena Y la palma hacia arriba, ¿cómo dice? Esa morena, esa morena, esa morena que tú ves ahí Moviendo el cuerpo con sensualidad, moviendo el cuerpo con mucho sabor Yo la conocí ayer, yo la conocí ayer Esa morena, esa morena, esa morena, esa morena, esa morena Esa morena, esa morena, esa morena Y como lo baila y como lo baila Cintura, 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 cadera Cintura, cadera, cintura, cadera Riqui tiqui, riqui tiqui, riqui tiqui 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 Sabotito, 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 sabotito Y vamos a la DJ al viento Corvo He, 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 he Su, 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 he, he, he Y el recarso ahora se baja, se baja, se baja Y saludos a los amigos Que gratis Y que suene, que suene Ese pianito sabroso Hey, 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 hey Dos y menos de la luvia Y se va el ritmo sabroso Y se va, se va